¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos para el sitio web colegiorrenacer.cl Estamos conociendo gente, Colegio Renacer. El día de hoy tenemos el gusto de hablar con Yuli Medina. Ella es presidenta del Centro de Alumnos de la Educación Media acá en Colegio Renacer. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien. Y bueno, quería hablar que este colegio a mí me ha hecho súper bien. Ha aprendido muchas cosas. He conocido gente que no pensaba conocer, me he dado cuenta de muchas cosas y me ha servido para superarme a mí mucho y mucha diferencia como estaba en otros años. Cuéntame, partiendo, ¿qué es lo que has aprendido? Bueno, he aprendido que al poco tiempo que llevo aquí he tenido el cariño de todo y he aprendido cosas que en el otro colegio que estuve me costó mucho daño aprender. Por ejemplo, la parte pedagogía. ¿Cómo han sido tan reforzadas tus capacidades? ¿Has desarrollado alguna habilidad? Por ejemplo, ahora que tú quieres presidenta del Centro de Alumnos, me imagino que has desarrollado una capacidad de liderazgo, ¿no? Sí. Sí, me han dado la confianza para yo ser y estar aquí como presidenta y saber llevarlo y saber todo lo que ellos quieren y poder comprenderlo y ayudarlo. ¿Qué cosas concretas, por ejemplo, me podrías mencionar que han hecho este año como Centro de Alumnos? ¿Qué actividad han participado, por ejemplo? Hemos hecho completadas, tratamos de juntar plata para el curso, completadas, hacemos convivencia, cosas así. ¿La actividad es de...? De... La actividad es cultural, ¿es cierto? Hacemos, nos disfrazamos, hacemos bailes, otras cosas para el colegio. Imagino que el comienzo de este año y de este proceso de educación media no ha sido fácil. ¿Cómo lo han enfrentado? Yo encuentro que bien, porque, aunque igual no están maduros y no saben, no se han diferenciado bien entre la básica y la media, pero para hacer su primer año yo encuentro que está bien. Bueno, yo ya tengo un poco de experiencia, pero encuentro que están bien y que saben igual enfrentar las cosas. Ahora, cuéntame, ya como para finalizar, ¿tú recomendarías Colegio Renacero de Educación Media a la comunidad? Sí, porque tiene buenos recursos, tiene habilidades que no todos los colegios tienen y sirve harto. Por lo menos salir con un título ya es bueno. Entonces, encuentro que sí, es buen colegio este para poder salir. Muchas gracias por tu tiempo. Hemos tenido el gusto de compartir con Yuli Medina, presidenta del Centro de Alumnos Colegio Renacero. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias.